van a mandarse de Panamá para que sepan pues y pregunté si hay preferencia y me dijeron que no bueno yo no voy tan lagueado pues supongo que el pedazco es lo de Venezuela hay un poco más tipo pasame el capi ahi porfa tipo el capi porfa dime ya ya no no ya van a mandar estoy esperando el tipo me pase el de té tu mandaste ahorita castillo no y no mandamos ningun huevo nosotros o que? el ultimo romay que se tuvo que el otro delantero si lo puedo agarrar no 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 No, no, no. Apurate Román que lo mando yo 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 a esta gente le faltan los dos laterales porque me mando una foto del equipo a nosotros nos faltan sondeos creo que esta bug porque a ellos no les llega la invitación y no nos pueden invitar vamos a salirnos todos salganse todos del lobby y volvemos a entrar no 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 salganse del lobby salganse todos yo les aviso ya pueden entrar creo que es por grupo marico no 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 Venga, me faltó plata esto, nos quedan 196. Gracias. No, ahorita le estaba mandando yo y no les llegaba y ahora no me sale el nombre ni siquiera. No, pero es que ahora ni siquiera me sale el nombre. Que random. Gracias. 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 CAREFUL BRAH OXAY, OXAY OXAY OHH Marica no puede ser Mi personaje más homosexual que se ha hecho Te voy a pasar Te va a pasar el link de este mundo Medio, 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 medio Vamos Marica, vamos Falta, bro Falta, vitamina y definición Lo había leído Marica Uy que bien Bueno Bien Jugar medio Conmigo Marico Bueno Bueno ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Nah! Morra ese muñeco, hermano ¡Felagh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. acá el maca 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 uno osay ahora el medio penal penal la marica no lo voy a cobrar pepe porque yo quiero que sobra atrás marco a ver si esta sobra atrás fuera de chinas chala el segundo al se va papá bien si esta fue buenas roban ahí te regales como lo robé bien tipo una más era una más vamos marico muy va para el equipo vamos a ver Gracias. No te barras, tipo. No importa. Pégale, no. Concentrado aquí, concentrado aquí, concentrado aquí. ¡Ey! ¡Bueno, tipo! ¡Bueno, tipo! ¡Bueno, tipo! ¡Bueno, ya mando ya el último! ¿Ya los hechos están listos? ¡No, vale! ¡Qué partido! ¿Qué coño estás hablando, bro? ¡Diga de qué, huevón! ¡Entra, tipo! ¡Entra! ¡Es la mariquera! ¡No puede ser! ¡Diga con quién, huevón! ¡Ese equipo era marico, pero qué pobo eres, huevón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué marico yo soy fea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Imperio Romano pasa el capi ahí Faltas tú Andrés Voy para allá No, si allá va a entrar, apúrate tipo Ahí voy, estaba poniendo unos puntos ahí ¿Qué pasa papi? Está jugando bien papi Voy a ti mi muchachola Yo sé, pensaba lo que te iba a decir Román Ponteñez Y tipo, dígame cuando entres Te estás tirando mucho a la banda Y cuando vienen en contra Quedamos descompensados ahí en el medio Te puedes poner tu uro, porfa El otro nueve, no sé cómo se llama No Vale, vamos arriba, vamos arriba No pasa nada ¿Contra quién vamos Castillo? Coño, supongo que si ganamos pasamos Sí Puede ser marico, conociéndonos Bueno, aunque ese Ese era Jego, él estaba un poco chimo, viste Ellos van a tener Mal ping marico Ellos estaban en Costa Rica Pura vida marico Por la banderita que pusieron ahí en Hay que ganar Hay que ganar ya marico Creo que es por grupo Hizo un grupo de tres creo Cuatro, perdón O sea, pasan los dos mejores Voy a probar aquí marico No me llega ninguna padre Mira, mira, aquí con el portero eh Y si, si, yo soy el otro equipo Vamos pues La gente si está full Medio Rápido Reinicia, reinicia si no puedes Reinicia, reinicia si no puedes No, te le vas a ti marico Mala mía, huevón Ahí está Mala mía, mala mía y La cagué Te apoya atrás, te apoya atrás Relajado marico Los locos están ahí apretados Eres tú el DC, el DC, el DC Eres tú el DC, el DC ¿Una más? Si va, va, va No Escúchame, escúchame, bajen los que tengan que bajar marico Aquí se quedan solo los centrales Bueno y Pepe eh Bien, Andrés Bien, Andrés Medio No, marico, pero que le echo a esta gente Bien 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 pasa Román Bueno Román Vamos Chuuu No Bien Bien Devuelve eso, al medio ¿Pero qué es eso? No, juega en el lechugo ¡Penal, penal, claro! ¡Dárselo a Ileiber! ¡Dárselo a Ileiber! ¡Eso es lo que nos falla! Alguien que lo vayase, maricón ¡Ey! ¡Que no vas a Ileas! ¡Humeda, tapa esa mierda, maricón! Me marco al del segundo post, activo Bueno, somos tres centrales Yo marco al 20 Marquen al 5 y marquen al 9 Eso Queden, 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 no salgan Perdón, mi amor ¿Me dijiste algo? Sí, que habla Completamente algo Marico, de pana, tipo Oh, vale, marico ¡Ey, yo no se quedo pegado! Cállate, pajú, anda, vete pa'l coño Ahora, tipo serio ¡Que se vaya pa' la mierda! ¿Toca? Marico, bato Penalazo Penal Papi, dáselo Dáselo al Ileiber Ileiber, bro Se lo conó la falla Ese es el Ileiber Yo pensé que le iba a pegar en el ángulo al Ileiber Pero buena Ese no fue Ileiber, ese fue el Ileiber Ay, pero no se vieron Ileiber, ¿verdad? No confían en Ileiber No confían, bro Dame Bueno Bueno Huevo en el polvazo, marico Marico, ahorita en el mediotiempo El que se fue a traer Mira, ahorita en el mediotiempo Que conozco un central que lo traiga, marico De pano, marico No, no, no Se pasó de pendejo El tipo El ID es a visito Yo marco el del segundo Estoy en banda Bueno, no nos vayamos, no nos vayamos Pide lo que bajen en corto Porque tienes el bot Bueno Si quieres correr Penal, penal Está bien, está bien, está bien Hijo de puta Arbitro, no me la pites así Escúchame, débil Te voy a poner en el centro ¿Lo oíste? Talo, dispirado Que tengo una liga, muchachos Estamos hablando Marico, es quedando aquí Burde para el dobo Papi, el El mueve que Que le están quedando más los balones Papi, tiene que ser más matador Vamos la puta madre Eso no se puede Marico Bueno, está bien Delantero, tienes tú el central Tampi, voy Bueno Voy atrás Están dos pegados ahí Marico Cambia la banda si quieres Me pegó lo del tipo Un segundo, bro Perdón Bueno Me fui Uh, maravilla, Dani Bien, bien, bien Bien, bien, bien Jajaja Voy a ponerse La quitó al central Como con arrechera Dígalo Pero bueno Buena jugada Buena jugada, marico Voy Uff Buena, marico El loco la había dado Pero La cortó el central Buena Al champi, vale Sacando los pasos Prohibidos Al medio Hola Hola Estuvo buena Mariga Mariga No, marico Ah, el que tomaste la foto Tique retirado Jajaja 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 Madre que por qué no corro tanto weón No me dejas soltarla Mano, Chenpi... Chenpi tiene en su cabeza que es Neymar, ¿oíste? Ah, malo mío Y que el verdadero sotel, no te digo ya Ten personalidad, vale Eso es plagio, coño de tu madre Cancerbero plagio o al prietno Más bueno que hagamos fuera así La vaina rara Por si una vaina rara 29 Mala mía, mala mía Marico, a mí no me manden filtrados porque este central mide como 4 metros weón Ah, robalo, bien ¿Quién dijo Clubes Pro? Janel Soteldo Janel Soteldo El verdadero rondón Con la nuca, fue No Me voy a poner yo ahí Jordan Osorio No papi, yo soy Soteldo, yo soy Soteldo, no clome a nadie Va a calmarla, bro Mierda Mierda La vaina rara por dos La vaina rara por dos La vaina rara por dos Mucho furba Mierda El verdadero Teatro Me voy a poner una llave Me voy a poner la llave Mi Me voy a poner una llave Me voy a poner algo Me voy a poner un poco Lo reuní me voy a poner algo Estoy solo en el segundo No, me la quito Que mamá huevo Buenísima, débil Corre la débil Vamos, viejo No, no, no a te a ferrares seguro a todos torre grosa al curdo roja será o sea manuel rey tiene que hacer un pelón ahi buen partido yo supongo que si van a mandar los cruces ahorita ya aviso no es que apenas están terminando los últimos partidos pues el gamba quinto de ser una bestia deportiva lara papi que linda apol marico dígame cuando el lara quedó campeón que tenía más aquí entonces jose manuel rey estaba aquí el chino canto marico baloye ajá también no marico y el delantero este no castellín castellín rafael castellín el espalda el espalda el espalda el espalda el espalda y rubén moral bueno randón randón Mariko,